¿Qué tal? ¿Qué gusto, Luis Antonio? Buenos días, amables televidentes. Solo para que ustedes se dejen llevar esta terrible mala impresión, mire, cómo garabatean las paredes los hacheros, pandilleros, mire cómo han hecho de este edificio esta pared una pizarra donde quieren mencionar que ellos son los dueños de la zona. Tanto así que se han metido acá a un establecimiento y robaron aquí a un local de la Casa de las Mascarillas, mi estimada, lo que usted me estaba mencionando. ¿Cómo lo hicieron? ¿Hizo a la luz del día o fue en horas de la noche? Véngase para acá. En el día. ¿En el día? ¿Cómo fue que llegaron? Llegaron a subir por ahí atrás. Un chico venía por atrás, venía directo al dueño, pero no lo alcanzó al dueño, sino al hermano. Entonces de ahí agarró a la otra chica, la que tenía el canguro, pero la chica se avispó y salió corriendo. Y él se dio cuenta que lo estaba menos y salió corriendo. Corrió. Ahora usted también, ¿cómo me le va? Usted que viene a hacer deportes también, tiene que tener cuidado también, de tanta gente que aquí tiene que ver por todos lados por los delitos que se ven. Sí, está muy grave la situación. Tenemos que cada uno, pues, por nuestra propia vida, resguardarlo, porque el gobierno no hace nada. Usted sabe perfectamente. Y otra cosa, que si usted transita por aquí y ver a esta gente que duerme ahí, por favor, si me ruedan las imágenes. Esto han hecho, este sector, el colchón de cemento para dormir aquí. Y también el 9 de octubre, casi todo Guayaquil está así. Es agradable. Y estas paredes. Yo te lo felicito por transmitir y ver la realidad que se vive en el país. Gracias. Esta es la realidad social. Muchísimas gracias, caballero. Usted que vive también en este edificio, ver todo esto. Si tiene que ir a coger el expreso, dirigirse a su lugar de trabajo, con el temor de que lo puedan atacar también. Sí, uno aquí no se puede ni bajar a comprar nada, porque aquí se... con el temor que uno puede venir un sicario o un hachero y le pueden sacar las pertenencias de uno, celulares, plata. Por eso es que aquí los vecinos estamos con pánico. Los vecinos y yo anoche les dije para que bajen, nunca... Y allá están durmiendo en la esquina. Y esto se llena hasta el otro extremo, que es la Cuatro Manzanas, ¿no? Sí, esto se llena de bastante de... Lamentable, también nos mencionaban aquí esta personal de justicia y vigilancia también para que hagan el respectivo trabajo de inteligencia, porque aquí está esta recicladora, dicen que muchos han llegado a robar y vienen a dejar cosas ilícitas también. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana, reiteramos. Manaví y Rumichaca, un sector donde, como mencionábamos, terrible la situación, los moradores están alarmados, al menos quienes tienen que esperar su expreso escolar. Expreso escolar para los niños antes de que les roben sus pertenencias. Algo lamentable de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana aquí, compañeros, en pleno centro de Guayaquil, a pocas cuadras ahí de las Cuatro Manzanas, sector de mucho movimiento comercial y visita de los antisociales. Compañeros, a esta hora de la mañana, 6 con 44 minutos. Compañeros, a esta hora de la mañana, 6 con 44 minutos. Compañeros, a esta hora de la mañana, 6 con 44 minutos. Compañeros, a esta hora de la mañana, 6 con 44 minutos. Compañeros, a esta hora de la mañana, 6 con 44 minutos. Compañeros, a esta hora de la mañana, 6 con 44 minutos. Compañeros, a esta hora de la mañana, 6 con 44 minutos. Compañeros, a esta hora de la mañana, 6 con 44 minutos. Compañeros, a esta hora de la mañana, 6 con 44 minutos. Gracias.